Zun, zun, zun Zun, 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 zun Zun, 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 zun Zun, 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 zun Zun, 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 zun Zun, 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 zun , zun, 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 zunen, zun allable Lefton le hagan Aziz Esta noche es de catorce de Febrero 2015, sonido Zun, 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 bábae Para Ophelia y Fabián Ramos Y sus hijos de parte de su mamá La señora Alvina Mendoza Que también saluda Antonio Medoya Este es el nuevo sabor De la cumbia en Puebla A los caballeros de la cumbia De Giovanni Pérez Esta noche en Andrisco, Puebla Sorrido Yaguis, Andalucía Osvaluapa ¡Ajito! ¡Pajale carlan! Ahora sí vamos a quedar bien sordos ¡Pajale esa trompetita! ¡Vámonos a plastics! ¡Escari! ¡Escari! ¡Escari, cari los caballeros de la cumbia! Aquí en Atlixco, Puebla Con sonido ¡Oye esa guitarra! ¡Ese requisto! ¡Échale para atrás! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a Teguacán, Puebla! ¡Inicente! Mi carnal El Perri Álex y Marcos Que mañana también estará con nosotros en la Xocopa Con la Changa Changa Junior La Bachichita Sonido la Cobra Y Sabor Latino ¡Isa! Bienvenidos jóvenes En este catorce de febrero Enlace matrimonial de Pajarito Volvero Isaías y Araceli Vuela, vuela, pajarillo Oye el padrino de sonido Antonio Bedoya Pajarito Pajarito Volvero Pajarito Volvero ¡Qué padre desgraciado! ¡Qué padre desgraciado! ¡Vámonos a Teguacán, Pajarito Volvero! ¡Vámonos a Teguacán, Pajarito Volvero! ¡Ay qué bonito! ¿Cómo dice? Pajarito Volvero ¡Lento de la madrugar! Pajarito Volvero ¡Esta noche! ¡Lento de la madrugar! ¡De Giovanni! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo!